La cantante lírica podría regresar muy pronto a los escenarios, después de pasar una época muy difícil con las complicaciones de salud que afrontó y su separación de Matías Urrea, finalmente Einoa Arteta puede decir que cada vez falta menos para sentirse completamente recuperada. Desde sus redes sociales la artista dio la enhorabuena a todos los que se han preocupado por ella. Así como a aquellos que han sido su apoyo fundamental en el duro momento que atravesó tras darse a conocer esta buena noticia, Matías Urrea en su última aparición pública, ha revelado cómo se siente al conocer que Einoa Arteta se encuentra mucho mejor de salud y que queda muy poco tiempo para que regrese. El militar se expresó muy cauto y demostró su emoción por la mejoría. Asimismo, afirmó que por el momento no mantiene ningún contacto con la soprano, ya que cada uno está haciendo su vida por separado, su avance también lo ha conocido por parte de los médicos. Por otra parte, Matías Urrea relató que cuando se enteró del pronto regreso de Einoa Arteta a los escenarios le envió un mensaje de WhatsApp para demostrarle de alguna manera su apoyo a la persona con la que compartió seis años de su vida. Aunque no recibió respuesta de la cantante lírica, se sintió tranquilo de haber dado el paso, como él mismo lo explicó.